Habiendo estudiado el boletín oficial y un decreto que habilitara este pago de viáticos al funcionario que ha sido beneficiario de más de 20 días de un viaje al exterior, hemos evaluado los montos con que se han contado para dicha actividad. Y arroja más de 76.000 pesos el monto que se le ha otorgado a este funcionario para un curso al exterior. No es la primera vez que funcionarios de esta intendencia realizan este tipo de cursos cuando vemos que podrían realizarse dentro de la posibilidad de la provincia o de la nación. Hay ciertas tendencias de enviar funcionarios, también hubo concejales, al exterior. Con el gasto que esto significa para el municipio. Si nosotros comparamos lo que gana un empleado común, 4.000 pesos, supera el monto de un empleado municipal grandemente y es un beneficio que consideramos que debe ser muy bien estudiado previamente. Aparte de que él encuadra que no puede responder a una ordenanza de viáticos a la cual está violando porque hay vacíos legales. En el decreto que él autoriza esta emisión de viáticos. Nosotros consideramos que él, viendo la necesidad, podría haber realizado una ordenanza que no tenga vacíos legales, ya que su intención es tratar de generar capacitación al exterior. De eso se trata el pedido de informe al señor intendente, debido a que hay una violación a esta ordenanza y hay una decisión unilateral, desde él solo, de darle 76.000 pesos sin evaluar realmente si era lo que le consideraba y que le correspondía por el cálculo según su sueldo. Gracias por ver el video.